Estar en la universidad 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 Por el cual llevo camucha, lucha pa' mi movimiento Mejor que aquí solo escucha Sabes que tienes en tus manos el poder que tu hermosura te da Que para mi no existe noche alguna, ni su luna Si en mi día niña mía no estás Que para amarte no hace falta tiempo, espacio, ni hora, ni lugar O si prefieres un lugar secreto para amarte en la ciudad Sabes que el mundo se me mueve como un caucho si me miras nomás Que adherido a ti yo voy notando